Ahora un beso totalmente en vivo para todos ustedes Algo bien viejito Que se llama Duro de Vencer Esperamos que sea de todo su agrado Ahora les tiene su compa Kevin Saldaña y su estilo para ver Dice No quiero deshojar mi pena un nuevo vaso de vino No quiero deshojar que tú me torciste en el camino Te voy a demostrar ya verás que soy el de mil batallas Te voy a demostrar ya verás que me me reen la raya Yo no voy a llorar por ti ni morir de tristeza Estás acostumbrada a vivir como reina y nobleza Estás acostumbrada a que todos te mime y te rueguen O verás la revista ya verás que conmigo no puede Voy a trufar sobre tu vanidad, sobre todo tu orgullo Vas a extrañar este buen corazón cuando ya no hice a tuyo Vas a llorar y querer regresar a dormir en mis brazos Y no vas a encontrar aquel amor que te hiciste pedazo Y dice Ya no voy a llorar por ti ni morir de tristeza Estás acostumbrada a vivir como reina y nobleza Estás acostumbrada a que todos te mime y te rueguen O verás la revista ya verás que conmigo no puede Voy a trufar sobre tu vanidad, sobre todo tu orgullo Vas a extrañar ese buen corazón cuando ya no hice a tuyo Vas a llorar y querer regresar a dormir en mis brazos Y no vas a encontrar aquel amor que te hiciste pedazo Y no vas a encontrar aquel amor que te hiciste pedazo Hay que no ocupar el duro de vencer para todos ustedes Saludos